Hoy un cantante Hoy un diciembre que dice Yo sentaría a Madrid pondría a Valverde El balón ese Lo pobre es que si a Valverde le meten un huevo Es que Valverde hace cuanta mierda Valverde es la verga Mani, si el medio campo es el Madrid City El medio campo es el Madrid ya Porque tonico se mueve 50 años para dar un pacto Con el clave, con el clave Con el clave, con el clave Con el clave, con el clave ¿Cuándo es la velocidad que tiene ese cole? ¿A huevo? ¿Qué pasó? A huevo El clave, es como un Ame Sancho ¿Qué pasó?